La noche del 31 de julio se vivió la segunda gala de nominación de la casa más famosa de México y tras varios complots y estrategias, Karime Pinteter resultó ser una de las nominadas. Aprovechando las horas en la casa, decidió revelar la razón por la cual ya no es amiga de Manelic, un tema que muchos seguidores del reality y de Acapulco Shore habían estado especulando. Los encargados de sacar esta revelación fueron Adrián Marcelo y Shanique Berman, quienes le cuestionaron al influencer sobre su infancia. Su paso por este reality de Acapulco y su amistad con Manelic. Karime se abrió y contó detalles muy personales, empezando por cómo fue su infancia. Karime Pinteter reveló que tiene una hermana mayor, quien padeció de alguno de estos trastornos difíciles en la alimentación. Se sintió excluida la mayor parte del tiempo ya que sus padres estaban constantemente en cuidados a su hermana. Además, narró que vivió algo muy fuerte cuando su tío partió de este mundo, pariente con el que se llevaba muy bien y tenía bastante confianza. Este incidente la dejó marcada profundamente y es algo que todavía recuerda con mucha tristeza. En esta plática que tuvo con Adrián Marcelo y Shanique Berman, Karime también contó sobre su primer patrocinador y como toda esa experiencia se la contaba a Manelic, ya que nunca había tenido una amistad tan especial como la que compartía con Manelic. Tenía grandes momentos, según Karime, y después de salir de la segunda temporada de Acapulco, tenía 22 años y había conocido a un hombre que le pagaba todo. A menudo, ella incluía a Manelic en sus viajes y le traía regalos. Karime vivió esta situación y aunque no dudaba en compartir estos buenos momentos con Manelic, ella sentía que algo raro pasaba entre su patrocinador y su amiga. Al principio pensó que lo estaba imaginando, pero poco después descubrió que también le daba regalos a Manelic y le reservaba hoteles donde ella también acudía constantemente con él. Debido a esto, Karime confesó que tuvo mucho rencor hacia Manelic, además de considerarla una gran amiga, pero estaba enamorada de su patrocinador, por lo que fue un golpe muy duro para ella. En este momento de sinceridad por parte de Karime, se han generado muchas reacciones en redes sociales. Los seguidores de estos realities han estado discutiendo sobre este tema y algunos apoyan a Karime y otros critican a Manelic. La revelación también ha llevado a que se reabran estos viejos temas y se cuestionen otras relaciones dentro de este mismo reality show. La amistad entre Karime y Manelic fue una de las más queridas por los fans de Acapulco, por lo que esta revelación ha sido impactante. Pero después de escuchar la versión de Karime, parece que esto podría pasar más lejos de lo que pensaba. La honestidad de Karime mostró a todos que no se tienen miedo de hablar sobre estos temas del pasado y sobre todo de confrontar estas situaciones difíciles. Y esto ha generado tanto admiración como controversia entre los espectadores. La conversación entre Adrián Marcelo y Shanique Berman y Karime ha sido uno de los momentos más comentados del programa y sigue dando de qué hablar en las redes sociales. ¿Tú qué opinas de esta peculiar relación de amistad? Se te leo en los comentarios. En todas partes, ponte extra.